Muy buenos días Muy buenas tardes O muy buenas noches Tengan todos ustedes Amigos, amigas Y todo lo que esté en medio Bienvenidos en una vez más A este Su programa favorito El círculo de lectura Déjenme le digo al pianista Que le baje un poquito ¡Lista! Bueno Yo soy Barbita Y estamos aquí leyendo La noche De Tlatelolco ¡Ah caray! Perdón, ahí está La noche de Tlatelolco Una serie de relatos De voces De historias De cuentos De la transmisión De la palabra Así que sin más Por el momento Ni preámbulos Que no te importan Vamos a seguir leyendo Elena Poniatowska La noche de Tlatelolco Hace 50 años Que el gobierno Monóloga con el gobierno Roberto Escudero Delegado de la facultad De filosofía Y letras Ante el CNH En las sesiones Los universitarios Se sentían obligados A politizar a los politécnicos Explicaban tendencias filosóficas Técnicas revolucionarias Métodos de convencimiento No hablaban de la próxima manifestación Sino de Lenin Marcus La pugna chino-soviética El imperialismo Y otros temas Que ponían A la mayoría de los delegados Al borde del estallido Los politécnicos Querían obtener La satisfacción De las demandas Y eso Y nada más Y los universitarios Sobre todo La de Humanidades Querían demostrar Que el gobierno Era rígido Reaccionario Y que la tarea del CNH Era hacerle ver Al movimiento estudiantil Esta realidad Y enfrentarlo a ella Gustavo Bordillo Del CNH Tienes un punto Ya no tenía nada que hacer Entré a mi recámara Y me desvestí Y tomé un libro Para leer un rato La cámara demasiado blanca Y tardé en calentarme Porque no encontré La maldita pijama Abrí el hombre Unidimensional Y llegué hasta la página 5 Con lo que me había aburrido Eros y civilización Y ahora Tener que leer Otro libro de Marcus Todo porque a Díaz Ordaz Se le había aburrido Hablar de los filósofos De la destrucción Luis González de El Alba Del CNH Bien concretito Petición que se hizo Famosa del físico Matemático Raúl Álvarez Garín Del IPN Que se desesperaban Tales interminables Disquisiciones De la la de la unidad Ciencias políticas Y derechos de la UNAM Como que siempre pasa ¿No? En las manifestaciones Dividi y vencerás Decían los romanos ¿Por qué llegaste Tanta tarde anoche? Porque hicimos una pinta ¿En dónde pintaron? En el palacio ¿En el palacio hierro? No, ahí no ¿Entonces en cuál palacio? ¿En el palacio? ¿En el palacio nacional? Sí Por Dios Están locos de remate Los pueden matar ¿Qué les pasa? Están totalmente virolos Somos inmortales Además Todo lo tenemos Re bien estudiado La hora ¿Quién echa aguas? El coche andando La cantidad de pintura Tú olvídate mi vieja Que por pintas Somos expertazos No es cierto No te creo ¿Pero quién les dijo Que hicieran eso? Por ahí, por ahí ¿Y noche? ¿Qué hiciste? También llegaste tarde Dice Ah, anoche fuimos al Capri ¿Al Capri? ¿A qué? Por puntada Es una tumba aquello Puros muertos Haciendo que se divierte Fueras calacas brindando Y un pinche show Del año del caldo Vachísimo Íbamos con tres cueritos Y nos peleamos Oswald, Javier y yo Sin pagar Y nos pelamos Oswald, Javier y yo Sin pagar la cuenta Se lo merecen por tarados Ay, Han Se están muriendo los muchachos Hay desaparecidos Suceden cosas muy graves Y tú Una noche hace una pinta Y la otra vas al Capri Y te sales sin pagar ¿Qué les pasa? De veras están locos No, mana Así es esto Son ondas que nos entran Joan Poniatowski y Amor Estudiante de la preparatoria Antonio Caso Un estudiante de 19 años de edad Luis González Sánchez Perdió la vida a manos de un policía El 17 de noviembre de 1968 Por el delito de ser sorprendido Pintando propaganda del movimiento En una pared cerca del periférico Excélsio 18 de noviembre 1968 Yo nunca he pensado realmente En Zapata como un símbolo estudiantil Un emblema Zapata ya está integrado Integrado en la ideología burguesa Ya se lo apropió el PRI Quizá por eso En un principio En nuestras manifestaciones Escogimos al Che El Che nos unía también A todos los movimientos estudiantiles del mundo Tampoco Pensamos jamás en Pancho Villa Ese ni siquiera nos pasó por la cabeza Claudia Cortés González Estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM Che, che, che Che Guevara Cono las manifestaciones Cuando La URSS Invadió Chicoslovaquia Me sentí flotar en el aire ¿En quién poder creer ahora? Oscar Hidalgo Estrada Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM Se los pongo Se los pongo en contexto 2023 Cuando la República Rusa Invadió Ucrania Me sentí flotar en el aire ¿En quién poder creer ahora? Ja, ja, barbitos de la sierra Libros sí Granaderos no Cuanta la manifestación del silencio Viernes 13 de septiembre Había que llegar al Zócalo Teníamos de esclarizar el Zócalo Desacralizar el Zócalo Cuatro Y lo logramos Tres veces Salvador Martínez de la Roca Pino Del Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias de la UNAM Estos son los agitadores Ignorancia Hambre Y miseria Mantén la manifestación del silencio Viernes 13 de septiembre de 1968 Cuando empezó el movimiento Las cinco escuelas en apariencia más radicales eran Ciencias Políticas Economía Filosofía Colegio de México Y Chipanzingo En el CNH los llamábamos los acelerados Pero todos los del poli Eso sí Estaban aceleradas Gustavo Gordillo del CNH En física Respondió el Pino Todos los conceptos están sujetos a continuo cambio Una teoría nunca se considera completa Ni mucho menos Se piensa que la opinión de un fulano Sea definitiva Salvador Martínez de la Roca Pino Del Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias de En DA ¿Derecho? Un poco El movimiento despertó grande simpatía Sobre todo en la clase media Porque la más estudiantil Sobre todo la de universidad Proviene principalmente de la clase media Francisco Rentería Melga Economista El apoyo fuerte Lo podían dar los trabajadores De los gremios más importantes del país Y hacia ellos Enfocamos nuestras baterías Diariamente se les daba a los brigadistas Consigna de ir a la clase doblera Pero al acercarnos a acá en ella Chocamos frontalmente con la muralla Del sindicalismo charro Que impidía la movilización de los trabajadores Entonces nos dispusimos a cambiar esa realidad E impulsar la organización de los obreros En gremios independientes Gilberto Guevara Niebla Del CNH Los obreros no saben nada Trabajan de la mañana a la noche Eso es todo Leen el esto Cuando leen Pero nada de política ¿Por qué? ¿Por qué tenía que interesarles el pleito petitorio? Carlota López de León Maestra normalista El analfabetismo político Es lo más peligroso que puede tener cualquier país Y no es coincidencia Se hace a propósito Ok Nunca te han dicho que en la mesa Nunca se discute La religión y la política Pero si no lo discutimos En el lugar en donde comemos Que es el lugar en donde más confianza tenemos En teoría ¿Cómo nos vamos a dar cuenta Que somos pendejos? Lo que pasa es que los obreros son bien reaccionarios Rebeca Navarro Mendiorra De Filosofía y Letras del UNAM ¿Para qué andarnos con cosas? ¿Por qué no decir simplemente que fracasamos con los obreros? Humberto Padilla Posada Portilla Posada Estudiante de Ciencias Políticas del UNAM Son unos pesados ¿Qué facha politizar obreros? Raquel Núñez Ochoa La de la Universidad Iberoamericana No se puede romper el control gubernamental En fábricas y sindicatos Florencio López Osuna Delegado de la Escuela Superior de Economía del IPN Ante el CNH Preso en Lecumberre Los obreros Tienen horas fijas Turnos establecidos ¿Cómo van a ir a mítines? ¿Y los campesinos? ¿En qué se vienen? ¿Quién los va a acarrear? ¿El PRI? ¿Para que se vayan al Zócalo con los estudiantes a buchar al presidente? María Salazar de Oregón Madre de familia Yo soy obrero Era empaquetador Hacía paquetes de dulces en la fábrica de chocolates Me llamo Félix Sánchez Hernández Y tengo 29 años Desde su inicio Me gustó el movimiento Bueno Me llamó la atención Conocí a Cabeza de Vaca Nombres de políticos de la época ¿Eh? Nombres de políticos de la época Conocí a Cabeza de Vaca Y a varios más Y ellos me invitaron a ir a las manifestaciones Y me fui a la mayoría Y cooperé repartiendo volantes Tanto en la fábrica de chocolates Como en la calle Los obreros fueron a algunas manifestaciones Pero en forma individual A título personal Si usted quiere En total éramos como 500 Fuimos a la del silencio Y antes A la del 27 Caminamos desde Tacubaya Porque la fábrica está en Benjamín Gil Hasta Chapultepec Y ahí nos unimos Para marchar hacia Reforma Digo, para marchar hacia el Zócalo Por todo paseo de la Reforma En la manifestación del 27 Me tocó ir con los electricistas Y éramos más o menos Como 700 600 Más los amigos Que fueron incorporándose A medida que íbamos avanzando Muchos obreros Simpatizaban con el movimiento Pero muchos No se atrevían a manifestarlo Por miedo a las represalias Por apatía Por dejadez Porque salimos muy cansados del trabajo Pero sobre todo Por miedo a perder el trabajo El sindicato de la fábrica De chocolates de Sanborns Es blanco A esa fábrica Llegaba propaganda del movimiento Y se repartía Entre los mismos obreros Yo no se lo voy a hacer Yo no sé Lo que voy a hacer Cuando salga libre No podré regresar a la fábrica A mi cuñada la corrieron Porque dijeron Que nos reuníamos los tres Mi esposa, mi cuñada y yo Para pedir mejor sueldo Y causarle problemas a la empresa Yo ganaba 32 pesos diarios Y entraba a trabajar A las 5 y media de la mañana Y salía a las 2 de la tarde Oye esa mamada Güey 32 pesos diarios 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 1, 12 Y trabajaba 9 horas No sé por qué estoy en Lecumberri Soy obrero Y por decisión Mi única posible participación En el movimiento estudiantil Fue prestar solidaridad Con mi presencia En actos públicos De los estudiantes En que fui como espectador A la manifestación Del 27 de agosto Y a la manifestación silenciosa El 13 de septiembre O a lo mejor me detuvieron Porque en varias ocasiones Visité un paisajo Paisano mío Del estado de Oaxaca Preso en la cirugía N del penal De Lecumberri De señor Justino Juárez Cuando me enteré Por la prensa Que estaba preso Como es mi amigo Lo vine a visitar Ahora sé que las autoridades Del penal Entregan copia De las listas De visitas De los presos políticos A la policía judicial Y federal de seguridad Que las usan Para enviar amenazas A las familias De los presos Y como ocurrió En mi caso Para detener arbitrariamente Algunos de los impuntuales En cualquier delito El primer día De octubre de 1968 Sería trabajar Como era mi costumbre A las 12.45 del día Entraron a la fábrica Cuatro individuos Vestidos de civil Con pistola en mano Y de inmediato Empezaron a golpearme Y a jalones Me sacaron del local Les pregunté Que quienes eran Y a donde me llevaban Y respondieron con golpes Mientras uno mataba Las manos a la espalda Violentamente Y a empeñones Me metieron a un automóvil Y una vez dentro Me vendaron los ojos Con un trapo Y con otro me amordazaron El ultraje fue presenciado Por mis compañeros de trabajo Y puedo presentar Varios testigos del hecho En la comandancia De la policía judicial Fui desvestido Golpeado Me dieron toques eléctricos Se me despojó De todos mis objetos personales Y los agentes me dijeron Que yo iba a ver A Justino Juárez Para recibir órdenes Me aplicaron toda clase De torturas Y me amenazaron Para que yo firmara La declaración Mira pendejo Ya llegaste aquí Con nosotros Así es que tienes Que decir que sí Aunque no hayas hecho nada Tienes que declararte culpable Porque todos los que llegan aquí Se van al bote Lo hayan hecho o no Tienes que firmar O te matamos Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera supe el contenido De lo que le aclaré El 9 de octubre de 1968 Ingresé al penal De Lecumberre Y desde entonces Estoy aquí Félix Sánchez Hernández Obrero de la fábrica De chocolate de Samuels Preso en Lecumberre Ahí les encargo Sus regímenes Del pasado Tan santitos Que se las dan ahorita Hijos de su puta madre México Libertad México Libertad Fueron las manifestaciones México es un país Con 10 millones de ambientos Y 10 millones de analfabetos Solo una camarilla Que está en el poder Impone su verdad a la ley Nos rige la ley De los líderes charros A los de los banqueros La de los industriales La de los políticos Que se han enriquecido Con la revolución Y para colmo Tenemos que aguantar A sus representantes estudiantiles Asociaciones como la FNET En el poli Como el PEFI Y el muro En la universidad Hay que acabar con estos Organismos apócrifos José Tai de Aburto Agrónomo de la Escuela Nacional De Agricultura de Chapingo Presa en la Cumberre Durante el mes de agosto En la carretera Que conduce a Topilejo Un autobús de la línea Que llega a este pueblo Se volcó Del accidente Resultaron varios muertos Y heridos La empresa Permisionaria Dueña de los autobuses Se dispuso Como tradicionalmente Lo había hecho A pagar simplemente Una indemnización De 500 a 2 mil pesos A cada familia De los muertos Sin embargo Para entonces El gran movimiento popular Que conmovía la Ciudad de México Y en gran parte del país Ya se había reflejado Hasta en aquel remoto pueblito De la Sierra de La Jusco Sus habitantes Indignados Se dispusieron a pelear Y empezaron a apoderarse De las unidades de transporte De la línea Exigiendo su modernización Que se preparara Que se preparara el camino Que lleva al pueblo Y se elevara el monto De la indemnización Para los familiares De los muertos y heridos Al iniciarse las pláticas Con la empresa El delegado de la CNC Representaba a los habitantes De Topilejo Pero como los dirigentes De la central campesina Mechera y corrupta Son verdaderos lacayos Del poder oficial La traición no se hizo esperar El delegado empezó A dar largas al asunto Coludido con la empresa Entonces el pueblo Reunido en asamblea Resolvió recurrir A los estudiantes Fueron a exponer su problema A la Escuela Nacional De Economía De la UNAM Y tras discutirlo brevemente Los estudiantes Decidieron ayudar En todo lo posible De Topilejo Se pusieron al servicio De los campesinos Los autobuses De la universidad Para que cumplieran El servicio de transporte Que había sido sorprendido Estudiantes de enfermería De agricultura De trabajo social Y de medicina Empezaron a dar orientaciones Sobre sus especialidades Ya que establecieron En Topilejo Un campamento El Sovieto Dieron conferencias Y pláticas A la población Sobre los derechos Que les asistían Y para entonces La asamblea del pueblo Había resuelto desconocer Al delegado de la CNC Como su representante Y nombrar A una nueva comisión Para las pláticas En las que participaban Estudiantes Así presionada La empresa Tuvo que retroceder Y prometió pagar 5 mil pesos De indemnización Por cada muerto Pero no aceptó Cambiar las unidades Lo cual significaba Que continuarían Los accidentes Las pláticas Se suspendieron temporalmente Mientras esto sucedía Cientos de brigadas Llegaban a todos Los poblados de la zona Prestando sus servicios A los campesinos Ellos Por su parte Correspondían Con el afecto De la gente sencilla Ahí se confundían Los sentimientos fraternales Unos de otros Y que días antes Parecían tan separados Un anhelo común Los aliaba La lucha contra las injusticias Al mezclarse en esa forma Con la población Los estudiantes Reafirmaban su fe En la causa Por la que peleaban Y se disponían Y se disponían Con más bríos A trabajar Para conseguir el triunfo El CNH Había resuelto Dar su completo apoyo A Topilejo Y para los primeros días De septiembre La empresa se vio obligada A ceder Pagando una indemnización De 25 mil pesos A cada familiar De los muertos Así como a cambiar Las unidades de transporte Las autoridades por su parte Aceptaron reparar El camino a Topilejo Así Se alcanzó Un triunfo muy significativo De igual manera Y para sellar este pacto Los contingentes Campesinos de Topilejo Siempre estuvieron presentes En los mítines estudiantiles Organizados A lo largo del movimiento Gilberto Guevara Niebla del CNH El único contacto real Que tuvimos con el campesinado Fue Topilejo Y Topilejo No se puede considerar Zona rural o campo Puesto que queda A menos de 30 kilómetros Del DEF Raúl Mendiz Reséndiz Medina Estudiante de ciencias políticas De la UNAM Paréntesis cultural Tiene mucho que no Hacemos uno oficialmente Quiero que pensemos Hoy La fuerza del movimiento Estudiantil en México Y como empezó Digo wey Ve lo que llevamos del libro Y cuantos problemas sociales Han abordado Ya llevan obreros Ya llevan campesinos Y todavía no llegamos A la marcha Ok Acuérdense que apenas Vamos en las del silencio De septiembre Y dos, tres testimonios De gente que ya está Entambada Entonces estamos como Que en un presente Futuro pasado perfecto Como vivimos Multiverso Y and the shit Pero bueno Piensa La fuerza que tiene El poder estudiantil La fuerza radical De una sociedad Y de un país Recae en sus jóvenes Y si empezamos a sumar Dos más dos Te das cuenta Porque ahorita Hay tanto target En atacar A los jóvenes Porque quieren Desensibilizar A los jóvenes Porque quieren Confundir A los jóvenes ¿No? Porque quieren Venderles Estas retóricas Tan estúpidas Porque los quieren Sexualizar Desde tan chiquitos Porque les quieren Quitar las causas Voltea a tu alrededor Platica con los estudiantes Y platica con los adolescentes O con los aborrecentes Que tienes a tu alrededor Ninguno Ninguno O por lo menos Muy pocos Son afines A alguna causa Ninguno Es idealista Y esa es la época Y esa es la edad Para que te vuelvas Vegetariano Te vuelvas anarquista Te vuelvas comunista Te enamores Te vuelvas capitalista O sea cabrón Que adoptes algo Y te quieras Volver loco Si me entiendes Y ahorita Que wey Por lo único Que se quieren Volver locos Es porque un fotbolista Y una pinche cantante Si me entienden Echenle ganas Ñeros No mamen Estamos hablando Del futuro En una ocasión Estudiantes del ISME Y otras escuelas Del Politécnico Al enterarse De que habían sido Arrestados 200 locatarios De los mercados De la aleación De la villa Se dirigieron allá Para organizar un meeting Para que se les dejara en libertad A pesar de que se les trató De intimidar Con la presencia De granaderos Se mantuvieron firmes Hasta que las autoridades Tuvieron que ceder Y liberar a los comerciantes Así Demostraban los estudiantes Que estaban cumpliendo Y cumplirían Con el compromiso Que habían adquirido Con el pueblo A partir de ese momento Muchos trabajadores Empezaron a simpatizar Con la causa estudiantil Porque vieron Que los estudiantes También se preocupaban Por ellos Y los incluían En su lucha Florencio López Osuna Del CNH Nada con la fuerza Todo con la razón Mantén la manifestación Del 27 de agosto Obrero Destruye tu sindicato Echarro Mantén la manifestación Del 27 de agosto No es cierto Que los estudiantes Estuvieran solos Y que los obreros No les echaran Ni un lazo Hubo trabajadores De la Comisión Federal De Electricidad Que hicieron público Su apoyo En un manifiesto El 13 de septiembre De 1968 En Excelsior También el grupo De sindicatos Independientes Se adhirió Como lo tuestigua El día 13 de septiembre De 1968 A la grandiosa lucha Estudiantil Encabezaba la lista De firmantes Otón Salazar Por el movimiento Revolucionario ¿What? Ah, se adhirieron Los grupos De sindicatos Independientes Encabezado por La lista de firmantes Otón Salazar Por el movimiento Revolucionario Del Magisterio También 37 pendejos Digo, perdón Son los sacerdotes Mexicanos Y ellos Perdón 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 Este ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde se estaban Volando de nosotros? ¿Dónde nos quedamos? También 37 pendejos Digo, sacerdotes Mexicanos Y ellos Se dicen Oigan Esta estupidez Obreros De Cristo Chiquen a su madre Se hicieron solidarios De la actual Despertar de la juventud En el día 11 de septiembre De 1968 Y el sindicato De trabajadores De la Universidad De Nuevo León Y los pasantes De los hospitales General Juárez De la Universidad Maternal No De la mujer De la mujer Maternidad Isidro Isidro Un triunfo Y expresó Que si los jóvenes En octubre de 1968 Volumen 23 En el que participaron Siendo yo O sea Yo me quedé con ella Un día más tarde Con San Juan Las campanas De un bol lecumberri Un mitin frente a la cárcel Eran las 10 de la noche Durante 4 horas o más Había estado entrando Gente al Zócalo Luis González de Alba De A Descanse No Nosotros estábamos Nosotros estábamos en la cumberri Oyendo como 500 Eran como 500 Los cuales frente a la puerta principal Echaban porras Libertad a los presos políticos Gritaban Unán, poli, chapingo Pero sobre todo Libertad a los presos políticos Libertad a los presos políticos Libertad a los presos políticos Nosotros tratábamos de contestarles Echábamos porras también El movimiento nos entusiasmaba Ese mismo día Entró a una comisión De muchachas de ciencias De la dirección de penal Y de la dirección Llamaron a Víctor A Víctor Rico Galán Que habló con ellas Nos mandaron un saludo Ese mitin por la libertad De los presos políticos Si había sido organizado Por una vez Vino todo el CNH Una acelerada De algunos Y nos gritaban desde la calle Compañeros Estamos con ustedes Compañeros Estamos con ustedes A las dos de la mañana Tocaban los claxons De los coches Un escándalo a todo dar Nosotros Sentíamos un gran apoyo De afuera Desde nuestra celda Seguíamos con todos Los actos del movimiento Sus triunfos Y nos daban muchas ganas De estar libres Bueno Esas siempre las tengo Para participar En las manifestaciones Era re mala suerte Re mala suerte Yo pensaba Eso movimiento Va para arriba Nuestros mensajes Se leyeron dos veces En el Zócalo Una El 27 de agosto Y otra Cuando Vallejo También mandó una carta Yo estoy preso Desde el 26 de julio De 1968 Me arrestaron Después de la manifestación A favor de la revolución Cubana En el hemiciclo De Juárez Nos agarraron No Nos agarraron ahí mismo Sino en el café Bien Creo que ya no existe Que quedaban insurgentes Frente al cine De las Américas Nos llevaron En los separos Y de los separos A la cirugía N En Lecumberre Arturo Sama Escalante Facultad de Derecho De la UNAM Dirigente De la CND Preso en Lecumberre A mi también Me metieron al tambo El 27 de julio Al otro día De los primeros chamorrazos Se hicieron dos mítines Muy grandes Frente a Lecumberre Y nos impactaron mucho Aunque no podíamos Oír claramente Los gritos aislados Que daban afuera Si percibíamos Las porras Que nos impresionaron Un chorro Libertad Presos políticos Libertad Presos políticos Eso nos dio mucho ánimo Yo pensé Vamos a salir libres Ahora Afuera Están luchando como nunca Entonces no podíamos imaginar Que antes y después Del 2 de octubre No solo no saldríamos Sino que entrarían Los compañeros Que nos echaban porra Tras las murallas De Lecumberre Claro En esos meses También agarraron A muchos compañeros Pero nosotros Estábamos más o menos confiados Saldríamos todos Teníamos que salir Pero después del 2 de octubre Se perdió la esperanza De salir No la otra Se perdió la esperanza De salir No la otra Ahora estamos estudiando aquí adentro Y aunque tenemos diferencias políticas No estamos divididos Al contrario Hacemos estudios conjuntos Se imparten 12 clases Una de alemán Con disco Otra de inglés Que da sama Otra de francés Con disco Luis González de Alba Nos da literatura española Raúl Álvarez Garín Félix Gamundi Y Pino Matemáticas Usueta Economía Política El Búho Miguel Eduardo Espinoza Valle Geografía Saúl El Chale Historia Universal Y ahora Vamos a empezar un círculo Sobre el capital Un seminario al que también viene el Pino Salvador Martínez de la Roca Félix Godedo Driu Estudiante de arquitectura de la UNAM Miembro de las Juventudes Comunistas Preso en Lecumberri Chalejo A mí me agarraron por baboso Y por no hacerle caso a mi mujer Y yo fui junto con Gerardo Unzueta Y Arturo Marbano El 27 de julio Rescatar las oficinas del Partido Comunista Mérida Número 186 Ocupadas por la policía Pensamos que si apelábamos a la constitución Saldrían los policías Pero los que salimos fuimos nosotros Rumbo a Lecumberri Nos agarraron y nos apresaron Con argumentos armados De ahí en adelante El trayecto que han recorrido muchos La cirugía H Luego la J La cirugía de delincuentes en sexo La crujia Perdón, crujia no cirugía Crujia H Y luego la J Crujia de delincuentes sexuales Hasta llegar a la C En la que estamos muchos de los presos políticos Los otros están en la M Gerardo de la Vega Ávila Miembro del PC Preso en Lecumberri No tratamos de llevar los problemas políticos A la vida diaria de la cárcel Luis González Sánchez De las juventudes comunistas Preso en Lecumberri Nosotros no somos nada puritanos Nada mochos Nada de beatos de izquierda Somos gentes a quienes les encanta gozar de la vida Lo que pasa Es que arrastramos famitas de momes anteriores Momes del PC Que nacieron en muentas en vendas Tutancámenes Solemnes Eduardo de la Vega Ávila del PC El más grosero de la Crujia junto con el Pino Y eso ya es mucho decir Porque al Pino no hay quien le gane Es de la Vega del PC Hasta las clases de Alemán va Para que le enseñen albures en ese idioma Por si se echa un viajecito a Alemania Pablo Gómez De la Escuela de la Economía de la UNAM Fuimos interrogados por un agente norteamericano Y dos mexicanos ¿Ves? Nos preguntaron concretamente Son miembros del Partido Comunista Son miembros de las Juventudes Comunistas Tienen visa en los Estados Unidos Tienen parientes en los Estados Unidos ¿Qué relación tienen con la CND? Este interrogatorio No lo hicieron a mí Arturo Sama A Rubén Valdespino A Pedro Castillo A Salvador Pérez Ríos Que salió luego Que salió luego Sería por la coincidencia Y a William Rosado El puertorriqueño Félix Godel Andréu De las Juventudes Comunistas En el Zócalo El 27 El líder Sócrates Campos Lemus Pidió que se quedara una guardia Se incendiaron hogueras Fuimos a comprar tortas para la guardia Los de la guardia Se pusieron a contar La delita Corrido desde el Cananea Hasta que llegaron los tanques Félix Lucio Hernández Gamundi Del CNH Hemos sido tolerantes Hasta exceso criticados Pero todo tiene un límite Y no podemos permitir ya Que se siga que rebrantando Irrepetiblemente el orden jurídico Como a los ojos de todo el mundo Ha venido sucediendo Gustavo Díaz Ordaz Cuarto informe presidencial Al Congreso de la Unión Primero de Septiembre de 1968 La mañana siguiente El desalojo del 28 de agosto Los burócratas fueron avisados De que tendrían que asistir Al desagravio Que el gobierno Ofrecía a la varopatria Luis González de Alba Con los muchachos Como los muchachos Encendieron las luces De la catedral Y echaron a vuelo Sus campanas Cuando la manifestación Entraba al Zócalo Y se hizo una bandera Rojinegra en el asta central La prensa utilizó Estos Delitos Entre comillas Para lambisconiar El gobierno Y se quedó Con un palmo De lanices Cuando fueron inmediatamente Desmentidos Por la mitra Y el cenco Que declararon El derecho canónico No consideraba Un sacrilegio Echar a vuelo Las campanas Ni encender Las luces De la catedral Además El sacerdote De guardia Jesús Pérez Aclaró que los muchachos Le habían pedido permiso Para subir a tocarlas Y que se lo había dado En cuanto a la bandera Se dejó una banderita Medio furris De algodón El de siguiente Amaneció Una rojota De satin nuevecita Que casualidad Con todo y todo Se organizó El acto de desagravio Sin la obligada Asistencia De las ceremonias oficiales Bajo pena De perder el empleo O por lo menos Un día de sueldo Es tolerada Con disgusto Por los trabajadores Al servicio del estado Esta Nueva exigencia Les cayó de la patada Gilebro Guevara Niebla Del CNH ¿Qué intereses Internacionales Hay en México? No en vano Había pasado ya Un mes de lucha Y manifestaciones Un mes de gritar Sin temor Lo que se piensa Sobre los democráticos Procedimientos del gobierno Entre comillas Los brógratas Fueron a la ceremonia De purificación cívica Pero no con la tradicional Indiferencia Con que van a los desfiles De apoyo a la política Presidencial Salieron de los ministerios Y de las obras públicas Al grito de Somos borregos Nos llevan Be Be No vamos Nos llevan No vamos Nos llevan Be 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 Iban bailando Fíjate nomás Y gritando Desde los camiones Somos borregos Sus bolidos Sus balidos Se oyeron En todas las calles Be Se vaciaron Los burócratas Que hondón más padre Que puntadas se votaron Somos borregos Y eso que se suponía Que iban a apoyar El desagravio El gobierno cree Que en México Solo existe una opinión Pública Lo que la aplaude La que lo gambisconea Pero existe otra La que lo critica La que no cree Nada de lo que dice La que más aún La del Importamadrismo A cara diferente Que se ve a mi mano Izquierda arriba La del Importamadrismo La que no sabe De promesas La que no se ha Causado La diferente La que nadie Ha sabido aprovechar Y que a pesar De su incredulidad E incluso de su ignorancia Una opinión libre José Fuente Herrera Estudiante del ECIME Del EPN Del IPN Instituto Politécnico Nacional La raza está acelerada Ernesto Hernández Picardo De la Escuela Nacional De Economía De la UNAM La neta Inscripciones gratis Para grenaderos En los cursos De afabetización Manta En la manifestación Yo no cargo A venustiano Tú llévalo ¿Y quién ordenó Esta pancarta? El comité de lucha Pero yo no la cargo Mujer No hay que ser No lo cargo No lo cargo A ver Otro brigadista Que carga Venustiano Carranza Hugo Penichaviles Estudiante de la Escuela Wilfrido Macío A mí me tocó Pancho Villa Josefina Andarsa López De la Escuela Nacional De Arte Dramático La Escuela de Físico-Matemáticas Propuso al CNH Una gran manifestación En absoluto silencio Para demostrar Nuestra capacidad De disciplina y control Los delegados De Humanidades Y Chapingo Querían intentar Una municipalización obrera Pero era difícil Conseguirla dentro De las circunstancias actuales Sin embargo Yo insistí Siempre alego Siempre insisto Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca Agrónomo delegado De la Escuela de Agricultura De Chapingo Ante el CNH Preso en Lecumbero Perdón carnal Pero tienes un apellido Muy político Y te debe pasar Como a mí Que nuestros apellidos No son tan O sea No es como que Este apellido es Díaz o López O Pérez Oye Yo no entendí Por qué Barro Cierra Le paude al presidente En la cámara Si está con nosotros El presidente No resolvió Ninguno de los seis puntos ¿Y qué crees Que hiciera Tarado Que se metiera Los dos dos En la boca Y que chiflara? No Pero pues Que no paudiera ¿Dónde crees Que vivimos? Todas las cámaras De televisión Lo estaban enfocando Además El presidente Si dijo Que iba a indiciarse Una auscultación Pública Del artículo 145 A ver si se deroga Va a saber A dónde nos lleva Dichosa auscultación Bueno Algo es algo Dijo un calvo Mira El día que algún diputado Se levante de la cámara Y diga Señor presidente No estoy de acuerdo Con lo que se acaba de decir No tendrá más remedio Que suicidarse después Oye Pero ¿Por qué aplaudió el rector? No te digo Que una vez que haya Dentro hasta los escaños Aplauden Hasta los sillones En que se acomodan Los dips Aplauden Conversación grabada Entre los estudiantes De la escuela Wilfrido Masivo Era Un régimen De control absoluto O sea Básicamente Se murió Porfirio Díaz Y Siguieron con este Ejercicio Democrático De darle a tole Con el dedo A la gente Y poner ellos A quien querían Y si tenían Una oposición Pues que era De adorno Cabrón Ahora Seamos honestos Los que tenemos Alrededor de 30 años Nos tocó Todavía vivir Esos regímenes Esos regímenes Esos regímenes No saben Pendejos O que no se acuerdan Como El ver a una policía O una patrulla A esta edad Y cuando eras joven Nunca era sinónimo De algo bueno Al contrario Era temer Por tu vida Así de huevos A mi me tocó Pancho Villa Eso ya lo leí Universidad Nacional Autónoma de México Llamado a los universitarios La situación actual De la universidad Casi sobra decirlo Es delicada en extremo Desde hace varias semanas Se suspendieron las clases Las labores docentes Cuando estábamos terminando Los cursos de bachillerato Y cuando a nivel profesional El segundo semestre Iba a menos de la mitad De su avance Esa interrupción Aunada al uso De bienes y servicios De la universidad Para fines Que no son estrictamente Universitarios No solo ha perjudicado A los alumnos Sino que ha crevantado Gravemente La propia casa de estudios Al desviarse E impedirse En gran parte El cumplimiento De las funciones Que nos encomienda la ley Y que constituyen Nuestra obligación Ante el pueblo mexicano Ahora bien Nuestras demandas Institucionales Contenidas en la declaración Del consejo universitario Publicada el pasado 18 de agosto Han quedado satisfechas En lo esencial Por el ciudadano Presidente de la república En su último informe Cierto es que Aún falta el esclarecimiento De algunos aspectos Jurídicos importantes En relación con la autonomía Pero ello Se lo logrará Por las vías Y con los métodos Más adecuados El rector Javier Barros Cierra Llamado a los estudiantes Universitarios En la Universidad Nacional Autónoma de México 9 de septiembre De 1968 Como si no supiéramos Que trabajaban juntos Pendejos Y que se chupaban la lengua Un día llegamos A los caldos Zenón A repartir propaganda Era de las primeras veces En que iba yo a volantear Pero las compañeras Dizque ya tenían experiencia Y sabían organizarse Unas le alaban a la gente Otras repartían propaganda Otras echaban aguas Otra Nos esperaba el volante del carro Con el motor andando ¿Ves? La jefa de brigada Nos dijo Bueno Cecilia Tú te bajas a los caldos Y te pones a echar vidrio Y tú Ofelia Te sientas en una mesa Pides un caldo Para despitar Y tú Margarita Te quedas en la banqueta Y a la gente Que vaya pasando A los caldos Le das un volante Órale pues Yo me bajé Y veo Frente a los caldos Dos coches parados Llenos de gente Dije Uy que padre Le respaldo de una vez A estos compañeros Meto la cabeza Por la ventanilla Así toda mona vez Y les digo Compañeros Lean atenta Detenida Y detalladamente esto Que es la consigna Para mañana Y no vayan a faltar Y entonces me dice Una vez Un señor Bueno De una vez Deme cinco Porque somos cinco Cómo no Tomé Oiga No me da el bonchecito En el momento En el que pidió El bonchecito Pensé ¿Para qué todo? No Pensé Querrá ayudar Pero me entró El cuscuz Y volteó Y veo un antenano En el techo Como los que traen Los radiotajes Y dije No será gente Hay chispas Por si las dudas Echa a correr Y que le chiflo A las demás Que se suben todas A mi coche Y que nos arrancamos Y que nos empieza A seguir el coche Que era amarillo Bueno Pero así Echándonos de un pleno Carro encima Yo traía a mi Datsuncito Que es un Datsun 67 Pero ellos andaban En el último modelo Y era la que manejaba Porque la cuota Que dejamos en el volante Creyó que la volanteada Iba a tardar mucho Mucho Y la babosa Se bajó a comprar unos chicles Y ahí la dejamos Iba corriendo Lo más que podía En un Datsun Cuando esto Pasa un muchacho guapísimo En un carro rojo divino Que a mí se me olvidaron Los agentes Nomás de verlo ¿Ves? Y entonces yo dije Se me hace que este es estudiante Aunque sea de las allí Y que le empiezo a hacer señas De que nos seguían Y todo Y pensé Aquí Además de salvarnos De los agentes Hasta romance Tú Grandes señas Y todo Y el muchacho también Me hacía señas De lo que pasaba Y cuando me di cuenta Ya se me habían cerrado Los agentes Pero el muchacho Se había parado valientemente Junto a nosotros Yo dije Ese chico va a resolver El problema ¿Ves? Y que se baja Y me pregunta ¿Qué pasa? Ay compañero Se me hace que estos agentes Y que se acercan los agentes Y se voltean Y le dicen al muchacho Que bueno que nos ayudó Compañero Porque esta señorita No se quería pagar Y me dice el muchacho A ver Identifíquese What you mean Identifíquese Ese también era agente Fíjate Pero como era guapo Nunca se lo hubiéramos imaginado ¿Ves? Que plancha Total que se despidió De ellos Ya los había ayudado A atraparnos Y se fue Margarita Isabel Actriz Cada quien Abandonó Su ostracismo Olvidó sus problemas Personales Y se dio un ambiente Muy padre De mucho compañerismo Todos se trataban Como hermanos Antes A los grupos José Carlos Mariatey Y Miguel Hernández De la Facultad De Filosofía y Letras Como eran de filiación marxista Nos miraban Tanto como los Tanto los Demócrata Demócrata Cristianos Como la gente Que no participaba En la política Como bichos raros Casi casi como enemigos Como alborotadores Agitadores Exterminadores De la sociedad Pero después del bazooka Salope Pabuno En las reuniones Y en las asambleas Todos llegaron a unificarse Y a trabajar juntos No digo que se haya acabado Las diferencias políticas Pero los objetivos inmediatos Eran los mismos Luchar contra la represión Para lograr el respeto De las libertades democráticas Carolina Pérez Cicero De la Facultad De Filosofía y Letras El enemigo de mi amigo El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Recuérdenlo Mora Cueto Y su perro Mendiolea Cártel En la Facultad De Ciencias ¿Y su conferencia? No señor Acevedo Escobedo Yo me voy a la silenciosa Pero usted tiene que dar Su conferencia Ya hay público Esperándolo Mírelos en las butacas No señor Invito al público A la manifestación Esa que sea mi conferencia La del silencio Esa sí que es buena onda Pero esto no es posible El público vino a la conferencia En una manifestación Mire señora Acevedo Escobedo A los que no quieran irse Mejor cánteles usted Una de vaqueros Yo me pelo Conversación entre José Agustín Y Antonio Acevedo Escobedo Jefe del Departamento De Literatura de Limba En la sala Manuel M. Puense 13 de septiembre De 1968 Durante la serie Los narradores Ante el público Poli Unam Unidos vencerán Coro en la manifestación Del 27 de agosto De 1968 ¿Te acuerdas De la noche Del bazucaso? Creyeron Que no vamos a correrles A los tanques Pero en él Les aventamos Hasta los zapatos Leonardo Avina Pineda De la Escuela de Entodología De la UNAM Híjole Yo pensé que en esta ciudad Todos estaban muertos Que nadie nos pelaría Y mira cuánto se nos unen Estos azules ya ni la muelan ¿Viste cómo agarran? Cómo vienen Petrechados De que estuviéramos en guerra ¿Qué tipos? ¿Con qué gusto Me echaría a uno de ellos? Mira a Cueto Y a su perro mendiolea Mira a Cueto Y a su perro mendiolea Muera Cueto Y a su perro mendiolea Camínale ¿Qué te pasa? Andas todo chueco No me salgas Con lo de tu macanazo A todos nos has restregado Tu macanazo Eugelio Loggio Juárez Méndez De la IESC Del IEPN ¿Qué van a hacer? ¿Derrocar al gobierno? ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco se sienten Tan cabroncitos? Un oficial A unos estudiantes De la Federal Seguridad Lo peor de la esclavitud No es la esclavitud en sí Es cuando el esclavo Defiende el látigo Que lo golpea ¿Qué van a hacer? ¿Derrocar al gobierno? ¿A poco a poco? ¿A poco sí sí Tenden cabroncitos? Un esclavo Perdón Un oficial A unos estudiantes En la Federal de Seguridad ¿Por qué caminará Chuy Tan encorvado? Parece ruco Ah, si no es Chuy Chuy Desapareció cuando tomaron la prepa Servando Hernández del Cueto Del ISME del IEPN A mí mierditas del muro Me hacen los mandados Gilberto Guevara Niebla Del CNH Únete pueblo No nos abandones Coro la manifestación Del 27 de agosto Y la cuata esa ¿Por qué llora? Que está nerviosa Óyeme los nervios a su casa Aquí nada de traumitas personales Que su hermano ¿Qué le pasó a su hermano? Pues dile que se calme Que no va a pasar nada Que aquí estamos todos juntos Dile eso a la compañera Díselo a todos los compañeros Leonardo Buñuelo Estobar De la escuela Luis Enrique Herro Al pueblo Consejo Nacional de Huelva Convoca a todos los obreros Campesinos Maestros Estudiantes Y pueblo en general Alá Gran Marcha del Silencio En apoyo a los seis puntos De nuestro pliego petitorio Libertad a todos los presos políticos Derogación del artículo 145 Del Código Penal Federal Desaparición del Cuerpo de Granaderos Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto Raúl Mendiolea Y a Frías Raúl Mendiolea y a Frías Indemnización a los familiares De todos los muertos y heridos Desde el inicio del conflicto Deslindamiento de responsabilidad De los funcionarios compables En los hechos sangrientos Como hacía el presidente En la que exigiremos La solución inmediata Y definitiva Por parte del Poder Ejecutivo A todas nuestras demandas Reiteramos que nuestro movimiento Es independiente de la celebración De los 19 Juegos Olímpicos Y de las fiestas cívicas Conmemorativas de nuestra independencia Y que no es en absoluto Intención de este consejo Obstruir su desarrollo En lo más mínimo Reafirmamos además Que toda negociación Tendiente al resolver Este conflicto Debe de ser pública La marcha partirá A las 16 horas del día de hoy Viernes 13 del Museo Nacional De Antropología de Historia Para culminar Con un gran mitin En la Plaza de la Constitución Ha llegado el día En que nuestro silencio Será más elocuente Que las palabras Que ayer callaron Las bayonetas Desplegado el día 13 de septiembre De 1968 El helicóptero seguía volando Casi a ras de las copas De los árboles Finalmente A la hora señalada Se inició la marcha En absoluto silencio Ahora no podrán oponer Ni siquiera el pretexto De las ofensas Apenas salidos del bosque A unas cuadras De iniciado el recorrido Las columnas Empezaron a engrosarse Todo el paseo de la reforma Banquetas Camellones Monumentos Y hasta árboles Estaba cubierto Por una multitud Que en 100 metros Duplicaba el contingente inicial Y de aquellas decenas Y después de cientos de miles Solo se oían los pasos El silencio Era más impresionante Que la multitud Si los gritos Porras Y cantos De otras manifestaciones Les daban un aspecto De fiesta popular La austeridad De la silencio Era semejante La de la ceremonia solemne Entonces Con tal imposibilidad De hablar Y gritar Como en otras ocasiones Al oír por primera vez Claramente Los aplausos Y voces de aliento De las gruesas vallas humanas Que luego se unían A nuestro contingente Surgió el símbolo Que pronto cubrió la ciudad Y aún se coló En los actos públicos La televisión Las ceremonias oficiales La B De venceremos Hecha con los dedos Formada Con los contingentes En marcha Pintada Después en casetas De teléfonos ¿What? Autobuses Bardas En los lugares Más insoltos Pintado En cualquier monumento Brotaba el símbolo De la voluntad Inquebrantable Incorrumpible Resistente a todo Aún a la masacre Que llegó después En los días siguientes En los días siguientes Al 2 de octubre La UB Continuaba apareciendo Hasta en las ceremonias Olímpicas En las manos asadas Del pentatón Militar deportivo Y en todas partes Nada Parecía poder Extinguirla Luis González De Alba De A Paréntesis cultural Hay un político mexicano Que es un imbécil Que te hizo pensar O que se adueñó De este símbolo Después O bueno Mucho antes Te hicieron pensar En la televisión La caja tonta Que este era el símbolo De amor y paz Esto en México Es revolución Esto en México Es venceremos Edúcate chavo Pueblo mexicano Puedes ver Que no somos Unos vándalos Ni unos rebeldes Sin causa Como se nos ha tachado Con extraordinaria frecuencia Puedes darte cuenta De nuestro silencio Volante en la manifestación Del 13 de septiembre ¿Sabes? Me gustaron Me cayeron bien Por hombrecitos Muchos tenían Es drapo en la boca Casi todos parecían Gatos escaldos Con sus suéteres viejos Sus camisas rojas Pero tan decididos Lo eran simpáticos A la gente Que estaban en unas banquetas Viéndolo Y muchos Además de aplaudirles Se les unían Y cuando no se les daba Propaganda La pedían E incluso el público Se ponía a repartir De mano en mano Nunca había visto antes Una manifestación tan vasta Tan de adeveras Tan hermosa Toma Te traje unos volantes Paula Amor de Poniatowski Madre de familia El día que se programó La silenciosa Se pensó que un compañero De la facultad De derecho Era el indicado Para hablar Sobre la legalidad Y de inconstitucionalidad Del 145 Como a mi me tocó Ser representante Ese día Me eligieron para hablar Todos los representantes De leyes Ante el CNH Éramos cinco compañeros Y yo Formábamos la comisión Encargada Del estudio Del artículo 145 Ilusamente Creíamos que el gobierno Nos iba a dar el diálogo Yo así le digo Porque así nos le decían Los granaderos Cuando nos daban De culatosos y mancanazos Tengan su diálogo Tengan su diálogo Por eso pensamos Que habíamos de estar preparados Para una discusión legal Pero Vete aquí Que nos dieron Una golpiza ilegal Y antidemocrática Y el diálogo Se quedó en un monólogo De 16 años de cárcel A los que estoy condenada Y 1987 Y 1.987.387 pesos Que solamente Me paguen a 100.000 pesos Por kilo De lo que peso Y peso 110 kilos Solamente así podré pagar Porque si no Con qué ojos Mi divino tuerto Mi divino dientón Ah que bueno Pero te estaba yo contando De la silenciosa El 13 de septiembre Día de los niños héroes Leí en el zócalo Un discurso Dando los antecedentes Del nacimiento del 145 Su desarrollo Su reforma Y el por qué Debía de ser derogado Todos me felicitaron Y al final Y al bajar del camión Del camión donde había hablado Me cargaron Con grandes trabajos Una señora me dio una torta Y otra Una moneda de las olímpicas De esas de 25 pesos Roberta Andaño Martínez TICTA Delegada de la facultad De leyes de la UNAM Ante el CNH Presa en la cárcel de mujeres Hay algo como ciudadanos Que tenemos que saber Aprender a escuchar Y es que la ley Está escrita En un lenguaje Que nosotros No utilizamos Hagan su tarea Y averigüenlo Y aprendan A hablar el lenguaje Que habla el gobierno Acuérdense Que ser disidente Y ser Pensante No es nada más Una labor destructiva Sino creativa ¿No? El mundo gira Hacia un lado Y la gente No pregunta Y corre como animal Hacia donde le dicen Que gire Y es nuestra labor De los que somos pensantes Pararnos y decir A ver, a ver, a ver Güey Aguanta Pero porque vamos hacia allá Y si le damos hacia este otro lado O tú te estás pasando de rosca Y no estás corriendo Estás yendo arriba de la gente Pero si no Nadie lo hace Entonces ¿Hasta dónde Vamos a parar? Yo soy Barbitas Muchas gracias por venir Espero que les esté gustando Este libro A mí me está pareciendo Muy interesante La verdad Me alborota Mis sentimientos revolucionarios Se me hace el nudo en la garganta No sé si lo puedan notar Y pues bueno El link está aquí abajo Para que lo descarguen El link está aquí abajo Para que cooperen Si se quieren suscribir Si quieren dar like Nos ayudan a llegar A más gente Si no Pues chingue su madre Big brother Yo soy Barbitas Muchas gracias por venir La cultura se reparte Se presume Y se comparte Nos vemos A la próxima Chau